Gotas de fe y esperanza para hoy, lunes 20 de octubre del año 2014. Comienza un nuevo día, del Salmo 5, verso 8. Guíame, Señor, en tu justicia, y por causa de mis adversarios, endereza tu camino delante de mí. Palabra de Dios. Comienza un día más. Este día estará repleto de oportunidades y desafíos, y también de decisiones y elecciones. ¿Saludarás o no a una persona? ¿Contestarás o ignorarás las llamadas telefónicas? ¿Seguirás un chisme en las redes sociales o optarás por preservar la reputación de alguien? ¿Construirás un puente o levantarás una muralla en tu relacionamiento con un compañero de trabajo, o de estudio o un familiar? Al confrontarse con situaciones semejantes, el salmista David ora a Dios pidiéndole, guíame, Señor, en tu justicia, y por causa de mis adversarios, endereza tu camino delante de mí. En este nuevo día, en esta nueva semana, oro al Señor como el salmista para que te dé a ti la justicia, la inteligencia, la inteligencia, te dé a ti ese decidir en hacer lo bueno y rechazar las cosas negativas. Que Dios bendiga este día y esta semana. Que tengas una semana de bendiciones, de éxitos, de prosperidad, de salud, de protección, de gracia y de paz. Oremos. Salvador Jesús, perdóname por no lograr hacer siempre tu voluntad. El Espíritu Santo me guíe en las decisiones que debo tomar y que siempre me acuerde de tu amor para así obrar con bondad y justicia para con mi prójimo y para con los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu comunidad, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti. Si te ofendí, perdóname, Señor, hoy te amo y ya no te dejaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Amén. Amén. Amén.